Los Battle Royals empiezan a armar su escena competitiva y CGL da el salto a la televisión. Bienvenidos al reporte semanal con lo mejor en el mundo de las eSports, aquí en el circuito gamer latinoamericano. Durante esta semana comenzó el Fall Skirmish, la nueva gran competencia de Fortnite que tendrá una bolsa de premios de 10 millones de dólares. Este nuevo torneo tendrá una duración de 6 semanas e incluirá enfrentamientos durante la TwitchCon del 26 al 28 de octubre. La liga contará con un nuevo enfoque que incluirá formatos de juego competitivo y de entretenimiento, contando con más de 500 creadores de contenido y jugadores profesionales repartidos entre 5 equipos, Lucky Llamas, Dusty Dots, Rift Riders, Bush Bandits y Fortnite. Knights, que es como los Caballeros del Fuerte, que es un chiste de ninjas que en español lo causa gracia. Pero en esta primera semana de competencia, los jugadores Kinster y Hunter se llevaron a la casa más de 100 mil dólares. 100 mil dólares por jugar una sola semana. Así hace Epic Games con su plata. ¿Ese de Pink Games? No, no me salió la talla. Bueno, pero ya, bueno. Jugadores de todo el mundo estarán participando en el PUBG Mobile Star Challenge, un torneo a escala global que estará organizado por Tencent Games para PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, o sea, la versión de celular de PUBG. Entre las regiones que estarán compitiendo en su cupa para la final, tendremos a Europa, Asia, Norteamérica, América del Sur, China y la región unificada de Japón con Corea. El pozo repartido de esta competencia es de 600 mil dólares y sus finales se llevarán a cabo al otro lado del mundo, en Dubai, a fines de este año. Entre los premios, sumado al monto en efectivo, los ganadores se convertirán en creadores oficiales de contenido para PUBG Mobile, obteniendo acceso a recursos profesionales para la realización de transmisiones en sus propios canales de streamings. En una gran noticia para el mundo de los esports, Mastercard, una de las compañías de servicios financieros más grandes del mundo, ha anunciado su alianza con League of Legends, que comenzará en octubre durante el campeonato mundial de este año. El acuerdo involucra a las tres grandes competencias anuales del juego de Riot Games, o sea, el ya mencionado Mundial, el Mid-Season Invitational y el All-Stars, transformándose así en el primer gran patrocinador global del MOBA. Y si tú eres cliente de Mastercard también te puedes ver beneficiado, ya que podrás acceder a experiencias únicas, como ver una partida del mundial en un palco VIP y junto a un jugador profesional, ser parte de los ensayos de la ceremonia de apertura del torneo, e incluso ser fotografiado junto a la gran Copa del Invocador. Y en noticias de tu organizadora de torneos favorita, recuerda que aún estás a tiempo de inscribir a tu equipo en el torneo de CSGO, correspondiente a la fase 2 del clausura del Circuito Gamer Latinoamericano. Este torneo cuenta con el gran auspicio de EtcTV y contará con un premio de 500.000 pesos, y la gran final se disputará de manera presencial en los estudios del canal. Las inscripciones se realizarán en la plataforma de Gamers Club, y para más información no dudes en visitar nuestra fanpage en Facebook, CGL Competitivo. Y recuerda que para saber todo sobre nuestros torneos, visita nuestra página circuitogamer.com y nuestra fanpage CGL Competitivo. Y para saber todo sobre las noticias de los esports y videojuegos, visita skgcl.com. Si el Dios de los esports lo permite, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!